bienvenidos de nuevo al canal de blogging for humanity hoy hablaremos sobre la ong bitcoin argentina una de las primeras ongs que desde el año 2013 busca difundir y promover las tecnologías descentralizadas y construir un nuevo paradigma tecnológico y social para esto hemos invitado ricardo miura el presidente de dicha organización para que nos cuente todo lo que están haciendo y lo tienen por hacer ricardo bienvenido al canal cómo estás este día tan dubioso yo no sé cómo en argentina pero aquí está diluviando aquí también está diluviando este muchas gracias iván por por la invitación me halaga mucho que me invites por mí pero sobre todo por la ong que vengo acá representar así que muchísimas gracias bueno para antes de que entremos a hablar sobre la ong cuéntame un poco sobre ti tu historia personal cómo entraste en el mundo bitcoin bueno fíjate yo soy abogado por cumplir 60 años ya así que soy de los de los simios acá en este ecosistema y entré a bitcoin justamente a través de la ong hace casi 10 años por amigos en común que estaban participando en los inicios de la ong en comencé a escuchar hablar de bitcoin y y bueno aún me han llevado a una reunión me explicaron de qué se trataba y volví a escuchar del tema y bueno y un día pusiste una ficha y viste que esa ficha tenía sentido económico y entonces ahí me empecé a interesar más y bueno y como mi actividad profesional como abogado tenía que ver con aspectos económicos regulatorios e impositivos del derecho bueno el interés se despertó inmediatamente de cómo analizar esto desde el punto de vista más desde la ley y por eso me fui entusiasmando cada vez más y bueno y finalmente un día este mis amigos de la ong el año pasado dijeron el fenómeno cripto y bitcoin estaría superando no digo superando pero de los primeros desafíos tecnológicos de su primera época ya se pueden considerar más o menos superados el gran desafío que tiene ahora es el desafío político y regulatorio entonces dijeron dónde hay alguien que nos pueda representar dónde hay un abogado bueno y me cayó a mí este el ensayo de representar a la ong en este momento delicado con esta agenda delicada que es como pararnos frente a las autoridades públicas frente a las regulaciones frente a la agenda política o sea te echaron este peso encima y un poquito un poquito sí pero bueno hay un equipo divino este mucha gente que colabora así que sí bueno yo conozco esta organización entrevisté varios proyectos estuve en varios proyectos como cambalache bitcoin eta entrevisté a escuelas de bitcoin nunca entrevisté la propia ong así que hoy es el día que podemos hablar sobre esto cuéntame un poco cuál es el rol de la ong bitcoin argentina a nivel local y regional bueno creo que lo sintetizaría en por lo menos 33 verticales una que está de crear comunidad otra que es la de educar y otra que es la de incidir en esta agenda pública para lograr una buen reconocimiento de bitcoin sobre todo bitcoin pero bueno desde toda la cripto economía te enseñaron 33 verticales que se interactúan entre ellas por supuesto no lo de crear comunidad es algo que se hace permanentemente porque tenemos nuestros socios en este momento somos casi 200 socios este son socios de una asociación civil que es como un club pero claro es un club que no te da ninguna prestación o sea no es un club que te da una una pileta de natación canchas de tenis canchas de fútbol para qué sirve este club este y bueno no es un club que te da es un club que te pide y generar la comunidad necesitamos que la gente que forma parte de la comunidad participe también en lograr nuestro objetivo nuestros demás objetivos primero el de la educación educar educar y educar enseñar es fundamental creo que este fue la de la primera agenda de los fundadores este educar por todo lo que ya sabe digamos para poder separar la paja del trigo para que la gente entienda que se anime a adoptar las tecnologías centralizadas de forma sana y honesta y estén en condiciones de distinguir qué es lo que es honesto de qué es lo que no es honesto así que necesitamos a la comunidad para que nos ayuden en la tarea de educar al mismo tiempo que participamos en la educación de esa comunidad y bueno y este otro esta otra vertical que fue tomando cada vez más relevancia que es la de incidir en las políticas públicas porque bueno ha llegado un momento en el cual no se falta más que ver las noticias del día de ayer este para darte cuenta hasta qué nivel de amenaza se están montando las autoridades públicas a lo largo del mundo que señaló ayer porque cuando estamos grabando esta entrevista justamente nos enteramos que detuvieron a los desarrolladores de whatsapp y wallet escucha nada menos que una wallet tan este tan prestigiosa simplemente por el pecado de ser una wallet no custodial y de tener un sistema de mixer este para que las transacciones salgan un poco más privada este esto es un pecado para el gobierno de eeuu así que bueno esta vertical de la incidencia en políticas públicas yo creo que es importante porque estas cosas queremos prevenirlas de alguna manera educando al príncipe este bajando resistencias a las actividades honestas que hay detrás de el uso de bitcoin bueno es que la verdad respecto a generar la comunidad lo hicieron muy bien nada más que ver su página de facebook que tiene creo 80.000 seguidores y cuáles son cuáles son las claves de éxito porque tantos años se están manteniendo y siguen creciendo cuando otras organizaciones cayeron durante todo este transcurso de años cuáles son las claves de éxito de ONG Bitcoin al sentimiento yo creo que son en gran parte la generosidad de los fundadores yo hasta claro yo no soy de los fundadores aunque bueno en este momento le estoy dando bastante de mi energía a la ONG pero la generosidad de sus fundadores en el inicio tanto en recursos como en tiempo y el haber sostenido eso porque la ONG se conforma actualmente no solamente con sus socios sino que tiene un equipo de trabajo un equipo ejecutivo con una directora ejecutiva que es Jimena Balone y gente que trabaja y gente a la cual hay que asignar los recursos para que trabaje entonces muchas veces el idealismo nos lleva a tirar ideas y a creer que porque uno tira buenas ideas pasan a ser realidad y no son realidad hasta que no haya alguien cuyo trabajo sea hacer la realidad entonces yo creo que la generosidad de los fundadores desde el inicio hasta el día de hoy creo que Rodolfo Andragnes es uno de los tres fundadores le sigue dedicando pero una cantidad de energía enorme a la ONG y bueno y eso hace que puedan ir haciéndose realidad los proyectos hay algunos proyectos icónicos de la ONG que han ayudado a mantener una presencia así protagónica en la comunidad creo que hoy en este momento es el evento Descentralizar que ya hemos hecho en tres ocasiones anualmente y vamos a hacerlo nuevamente este año que tiene un formato que es espectacular y que tiene mucha penetración social porque Descentralizar lo hacemos en tres locaciones distintas en el país que no son necesariamente locaciones centrales digamos, el año pasado una de esas locaciones fue Buenos Aires pero si no son ciudades más pequeñas a lo largo y ancho del país en tres fechas distintas llevando formación elemental para onboardear a la gente para aplicarle Bitcoin de 0 a 100 en un día en forma totalmente abierta, desinteresada o sea, no es una conferencia comercial orientada a especialistas sino a la población bueno, este evento Descentralizar viene teniendo un éxito espectacular y genera mucho commitment de parte de nuestra propia comunidad o sea, todos queremos ir a Descentralizar a participar en un panel a repartir folletos a participar en la organización o a mover las sillas pero todos queremos de alguna manera ser parte de eso porque realmente es un movilizador ese es uno de los eventos así que se están transformando en icónicos de nuestra ONG y por supuesto que eso le ayuda a mantenerse viva porque nos mantiene despiertos el interés a todos ya estamos acabamos de definir las tres locaciones en las cuales se va a hacer este año y ya estamos todos empezando a ver cómo se va a organizar quién va a ir, etc. eso nos mantiene viva y después también y esto es pudo no haber sido así pero es así se formó un enorme grupo de abogados y contadores alrededor de una oferta de mucha calidad de formación orientada a abogados y contadores esta comunidad también nos mantiene viva bueno, yo la siento más cercana por obvias razones porque soy abogado pero bueno se ve que hay muchos abogados y contadores que están ahí dando vueltas preocupadas entonces hace ya muchos años tenemos una diplomatura en Derecho y Cripto desde el año pasado un ciclo de seminarios que se repite este año en distintos temas bastante específicos y muy especializados de cómo impacta Cripto en el sistema bancario en los sistemas de lavado en temas de Derecho Penal de Derecho Financiero muy específicos bueno esto genera también mucha acción bueno más o menos me respondiste ya a la siguiente pregunta que tenía que en qué están ahora y cuáles son los pasos a futuro y ahora cuéntame cuál bajo tu punto de vista es la importancia de Bitcoin en construir una sociedad más justa más o menos ya entraste en esto que hablabas ahora sobre el derecho y todo eso podrías ampliar un poco en este en este aspecto si fíjate yo creo que la clave está en el comercio el comercio hace que una sociedad sea más justa porque el comercio es intercambiar entre nosotros cosas de valor las cosas buenas que hacemos y y eso nos permite desarrollar etc bueno el comercio en el siglo XXI en la era digital necesitaba la herramienta Bitcoin y y entonces Bitcoin pasa a ser una herramienta esencial del comercio hacer una herramienta esencial del comercio es lo que nos va a permitir comerciar en este nuevo entorno y ahora eh cuáles son las características esenciales diferenciales de de Bitcoin que es lo que hace la hace una herramienta irreemplazable para esta nueva sociedad para que para que el comercio pueda seguir siendo comercio este y comercio es intercambio libre entre personas libres las cosas que quieren intercambiarse eh bueno las características eh eso nos lleva a ver las características esenciales de Bitcoin que son la descentralización la privacidad la inmediatez en las transacciones la disponibilidad total e irrestricta de tu propiedad poder hacerlo en forma privada bueno estas estas características la el carácter borderless ¿no? este global de de la herramienta son eh aspectos de Bitcoin que nos permiten movernos en este nuevo mundo del comercio y por eso hacen que sea o no sea mejor porque la la alternativa es un comercio totalmente cooptado por los protagonistas del comercio sea gobiernos sea grandes empresas son aquellos a los cuales vos tenés que recurrir para pedirles permiso para comerciar y comerciar yo lo digo en sentido muy amplio ¿no? comerciar de alguna manera eh comerciamos eh ideas comerciamos comerciamos en el sentido de intercambiar libremente valor por valor eh y ahí yo claro ahí me sale el el vicio como abogado ¿no? de haber estado muchos años estudiando estas cosas y digo ¿cuál es la visión y el rol del derecho frente a este fenómeno? y mirá nos podemos retrotraer un poquito eh al renacimiento cuando empezaba el comercio global salíamos de la era media y empezaban primero en Venecia en Florencia a inventarse cosas que nos parecen tan naturales como los bancos como los bancos las compañías de seguro las sociedades anónimas este los pagarés esas herramientas del comercio eh ya nos acostumbramos pero no existían en la edad media eh la inventó la inventaron los comerciantes la inventaron así como hoy eh los criptoactivos y los servicios de DeFi y todo los inventan los tecnólogos y los genios de las de las finanzas este esos las las herramientas del comercio del renacimiento las inventaron los comerciantes y el comerciante que se sentaba en un banquito y decía te cambio moneda por moneda este y bueno y servía ese intercambio o dejame que tu moneda te doy un papel bueno frente a eso llegó el derecho los abogados y el derecho la supongo que habrá habido algunos que habrán pensado otra cosa pero el derecho sano el derecho que perduró a lo largo de los siglos fue el derecho que miró esos fenómenos y con humildad dijo ¿cómo podemos hacer para que esos fenómenos eh se se cumplan lleguen a su plenitud esos fenómenos son la confianza en un papel la limitación de la responsabilidad o sea poder hacer una sociedad anónima para fletar un barco y hacer una campaña muy riesgosa y limitar la responsabilidad de los inversores eso eh fue un invento de esa época y el derecho dijo está muy bueno lo que está haciendo la gente de ponerse de acuerdo poner cada uno un poco de dinero para armar una expedición de alto riesgo y limitar su responsabilidad porque todos saben cuál es el riesgo que se está asumiendo o inventaron la compañía de seguro también para para lo mismo el derecho trató de llevar instituciones que pudieran respetar eso reflejarlo en acuerdos y que cuando alguien se salía de lo que se había acordado poder exigirle eh no esto no era así o sea vos querés este que firmaste un pagaré y ahora decís que no vale que no es dinero porque es un papelito firmado no no dijimos que la ley va a ser que el que firmó un pagaré este va a responder aunque este sea solamente un papel firmado el derecho en función de darle lenitud de cumplimiento a aquellos que idearon los comerciantes y los empresarios entonces ahora nos movemos fast forward al siglo XXI con la criptoeconomía naciendo y vemos de vuelta a los empresarios a los comerciantes y en este caso obviamente a los tecnológicos creando estos nuevos fenómenos eh para ejercer nuevas formas de comercio y los abogados y los legisladores miramos ese fenómeno y podemos hacer las cosas lo que hizo ayer el departamento de justicia de Estados Unidos que es decir no acá las cosas se hacen como yo digo y no puede ser que haya transacciones privadas y que puedan y que mixen las transacciones para marearnos y que y que hagan transferencias de dinero sin autorización nuestra porque la ley dice que eso bueno esa es la la actitud soberbia y que desconoce la riqueza de un fenómeno nuevo la actitud humilde del derecho es decir wow acá hay una forma de intercambiar valor por valor en forma privada en forma inmediata tratemos de que eso sea realidad porque ahí hay creación del valor al intercambiar valor se crea valor es así y y entonces lo primero que tenemos que hacer es entenderlo estudiarlo el fenómeno y ver cómo podemos ayudar a que eso sea así entonces de repente hay una regulación que lleva a forzar a la centralización es decir a desconocerla descentralización una regulación que te obliga a no usar wallet no custodial a no operar directamente en la blockchain sino a tener que operar sí o sí a través de un exchange que te haga know your client por ejemplo estarías negando el fenómeno al negar el fenómeno destruís el fenómeno o sea en el cuál es el el modelo en el que sueñan podrían estar soñando los funcionarios del departamento de justicia de Estados Unidos al querer prohibir las transacciones privadas bueno pueden estar pensando eso en un modelo en el cual sí exista cripto exista bitcoin pero únicamente a través de terceros de confianza sean ITS sean exchanges autorizados regulados ahí habremos destruido bitcoin si logramos es llegar a ese punto que es el modelo de los reguladores porque en ese modelo entonces puedo controlar todo ¿para qué queremos bitcoin? entonces bitcoin vale cero entonces destruiste algo que servía para hacer transacciones privadas inmediatas con digamos con total disposición de tu propiedad me estoy extendiendo demasiado perdón no pero sí 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 estoy totalmente de acuerdo bitcoin es una herramienta más grande de la historia en visto desde inclusión financiera ¿no? no hay discriminación por color por estatus social cualquiera puede formar parte de economía global gracias a bitcoin que eso no existía antes y estoy totalmente de acuerdo que las leyes nuevas deberían de ayudar en vez de reprimir ¿no? esta evolución claro ayudar a que ese valor siga a su máxima a su máxima expresión y no que ese valor desaparezca igual pueden prohibir todo lo que quieran no lo veo pueden ir obstruyendo pero no no lo veo que lo pueden pueden frenar ahora cuéntame un poco cuál es la situación en Argentina ahora ya que estamos hablando de esto con el nuevo presidente libertario ¿cómo es ahora la situación actual? bueno en Argentina por un lado hay una gran expectativa en los medios masivos de que un presidente libertario pueda ser cripto friendly y que entonces se ayude a un mayor crecimiento del sector eso es un poco un mito ¿no? es una una expectativa la realidad de las cosas no es tan así porque a ver primero siguen vigentes todas las prohibiciones que vienen desde hace dos y tres años respecto de que los bancos y los proveedores de servicios de pago no puedan operar con visto es una prohibición arbitraria es una prohibición que no tiene sentido no es que me voy a morir por eso digamos porque Bitcoin sigue funcionando y mientras tanto sigue siendo libre la operación con Bitcoin pero hay gente que tiene prohibido hacerlo y eso no está bien luego se acaba de sancionar una ley para incorporar todas las reglas de lavado compulsivas para todos los operadores de servicios virtuales y esto nuevamente tiene tiene un efecto bastante inmediato y es prohibir a todos aquellos que no se adecúen a esa regulación prohibir operar en servicios o sea básicamente hacer intercambios changes o custodia nuevamente pusiste levantaste la vara de los requisitos administrativos para prestar un servicio es decir que hay mucha gente que no lo va a poder prestar en forma legal y entonces o van a ser delincuentes o deberán dedicarse a otra cosa eso está pasando luego por ejemplo está por pasarse en el congreso una una ley para permitir el blanqueo de capitales no declarados pagando un pequeño impuesto puedes declarar activos que no tenías antes declarados y te evitas todo tipo de sanciones bueno se incluye en esa ley que puedas blanquear también o sincerar porque blanqueo en España significa lavado entonces bueno esta ley te permite sincerar activos que no tenías declarados pagando un pequeño impuesto bueno permite sincerar también criptoactivos pero castiga o sea no los trata igual que las acciones o títulos públicos que tuvieras a cuenta en Estados Unidos sin declarar tienen consecuencias menos atractivas tanto en un tratamiento menos atractivo no va a entrar en detalle pero entonces no hay no veo que haya realmente un tratamiento amigable si yo sumo estas cositas que van pasando digamos que seguimos con las restricciones anteriores que metimos nuevas restricciones y que cuando vamos a regislar algo desde cero castigamos a los criptoactivos por sobre los otros activos financieros y no veo un escenario amistoso amigable ni sobre todo que entienda el valor de esta propuesta y no hay ninguna regulación nueva en marcha o tú crees que mi ley entiende bitcoin como concepto seguro que sí como valor hay una famosa entrevista donde dice sí porque bitcoin le devuelve el dinero al ciudadano que es el verdadero titular de dinero eso quiere decir que sí que entiende más o menos de qué se trata pero no sé si entiende el valor que tiene real no sé si se lo cree digamos no sé si entiende que hay una comunidad que hay un montón de recursos puestos en desarrollar esta comunidad y desarrollar este este ecosistema para que esto sea una realidad y para que este ecosistema podamos seguir ejerciendo el comercio del siglo XXI en forma libre que es lo que cualquier libertario querría yo no sé si se lo cree a eso si se lo creyera sería punto número uno en su agenda sí quizás debería de hablar un poco más con Bukele con este sobre este sobre este tema pero si es así como estás contando la situación en Argentina ¿por qué hay tantos emprendedores Bitcoin en Argentina? bueno yo creo que el fenómeno primero es por la necesidad porque venimos de 10 años de vivir en una economía muy regulada con prohibición de comprar dólares con un peso que se diluye y entonces esa necesidad de acudir a otros sistemas de pago a otros sistemas financieros está esa necesidad está y después bueno no sé de ese edad que hay gente que es genia o sea gente que es súper dotada yo los admiro muchísimo este por por su por su coraje por su ingenio por por todo ¿no? pero claro tú puedes hacer un exchange o puedes hacer 10 exchanges como fueron saliendo en Argentina en los últimos años y si no tienes clientes bueno no pasa de ser una idea simpática en Argentina lo que se dio es que tenías clientes y tenías clientes porque quien más quien menos todos querían salirse del peso y estos exchanges les estaban mostrando una forma de acceder a activos dolarizados o directamente a Bitcoin así que prestaron un servicio a la comunidad prestan un servicio a la comunidad y y la comunidad necesitaba ese servicio sí la verdad que se dice que sí parece que los argentinos vienen del futuro ¿no? en este aspecto porque entienden y van como llevando la delantera a toda Latinoamérica en este aspecto bueno volvamos un poco a a lo que es la ONG y su trabajo ¿cuál es la importancia sobre la educación sobre Bitcoin? ¿cómo la ves tú? bueno la educación viste tiene distintos niveles tú me comentaste que estuviste involucrado en algún momento en el proyecto escuelas por ejemplo este la educación es fundamental desde el primer nivel que es el onboarding digamos para entender y saber qué es Bitcoin porque si no te educas bueno no lo puedes usar porque el nivel de desconfianza y el riesgo que estás asumiendo es enorme si no sabes distinguir algún custodial de no custodial y no sabes administrar una clave y saber la importancia que tiene una private key es demasiado grande el riesgo de operar el tema o sea que la educación más elemental es fundamental para poder operar y bueno después la educación a nivel tecnológico se me escapa mucho de mi capacidad de comprensión pero bueno ahora estamos participando de la ONG en un proyecto que está liderando la escuelita de Satoshi que es espectacular para conseguir nuevos desarrolladores en Bitcoin en Latinoamérica ahí tenés toda una vertical de educación tecnológica que bueno es el el motor en gran medida de Bitcoin para que pueda seguir existiendo aunque bueno también hay incentivos naturales para que esto suceda pero bueno parte de los incentivos los podemos plantear nosotros y luego la educación que es más cercana a mi experiencia personal que es toda esta educación en la línea legal contable impositiva regulatoria yo creo que es importante no solamente para para que los abogados como yo sepamos más o menos de qué se trata y podamos atender a un emprendedor que se está moviendo en el ecosistema sino porque es la formación que en definitiva le llega al regulador al político al legislador creemos que de esta forma vamos permeando en 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 la cultura regulatoria eso es lo que queremos hacer todos los los que de alguna manera tienen algo que decir o algo que opinar o algo que decidir a nivel gobierno hayan escuchado alguna vez parte nuestra qué es realmente Bitcoin cuál es su valor y entonces que lo vean de una forma distinta de la que lo está viendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en este momento bueno la verdad que es excelente el trabajo que estáis haciendo con la ONG sobre todo en la educación porque todos los proyectos educativos que salieron de ahí y y la difusión que tienen es es excelente la verdad así que solicitaciones por todo este trabajo muchas gracias última pregunta que tengo para ti Ricardo que se la hago a todo mundo qué significa Bitcoin para ti haberla sabido antes me la pensaba pero pero para mí Bitcoin es una es por un lado una forma de preservar y de crear valor para para mi propia vida personal y y es una forma de desarrollo personal porque me permite me exige eh estar informado me exige educarme y me permite y también me exige estar en contacto con gente como vos y como tantos a quienes eh te digo son genios eh del sistema porque comprenden de tecnología porque comprenden de finanzas porque comprenden de una cantidad de cosas que cuando uno se va poniendo más viejo dice bueno me voy a quedar afuera de de las cosas nuevas y de repente esto me permite estar aprendiendo de gente mucho más joven más capaz que yo así que para mí es un es una oportunidad de crecimiento personal enorme excelente bueno muchísimas gracias Ricardo por esta entrevista felicitaciones una vez más por trabajo de la ONG y bueno espero verte personalmente pronto tengo que ir en futuro próximo a Argentina seguramente así que quizás podemos vernos y expandir un poco esta charla bueno seguramente pero eso tenemos nuestro próximo evento en el pizza day y que ahí va a ser una oportunidad para ver a la comunidad si estás bien y si no bueno queremos hacerlo bueno muchísimas gracias un abrazo adiós